Gracias, cuanta pelota viene Patricio Igual, viene Rafael, viene Rafael Y aquí viene el cierre, último pelota, es el último rato Udito, 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 va De Rafael viene uno Muy bien, seguimos acumulando puntaje y este juego se llama Balones en Red Comenzamos con una ronda masculina, vamos combatientes Vamos guerreros Ronda masculina 3, 2, 1, va Empieza, empieza, cuidado Balones en Red Vamos chicos, vamos chicos, vamos chicos No nos dejemos por nada, por nada Vamos, vamos, tú puedes Rafael, va a colocar la primera pelota Dale Jota, dale Jota Vamos, 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 se pasó Eso, 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 ya, ok Campana, vamos Sale Fabio, decidimos todo Fabio Apúrate, eso Jota, apúrate Eso es Fabio, ya, 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 ya Fabio viene Fabio Jota adelante Fabio Fabio Dale Fabio Avanzando Dale Jino, apúrate Jino, apúrate Segunda pelota Tiene ahora Jino Acereto Lanza Jino Adentro Tiene Jino Vamos, vamos Está cerca ahora Dale Dale Guachito Dale Guachito Avanzando Jino Acereto Y el Guacho viene Dale Guachito, Guachito Dale Jino ya Guachito Jino Acereto Y Facundo Casi, casi igual Casi igual Sale Ignacio Viene Patricio Sí, 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 sí Sí, sí, sí Patricio, Patricio Patricio, Patricio Patricio Dale Ignacio Dale Ignacio Dale Ignacio Patricio, ya, ya, ya Adelante Ignacio Cuarta pelota Viene Patricio Viene Rafael Viene Rafael Ronda femenina Mister G La chica Vamos, chicas Chica, tres, dos, uno La cuenta, la cuenta Eso es, eso es Vamos Paloma Teni allá Ese es mi tecita Ese es mi tecita Ese es mi tecita Va, va, va Tecita, ya, ya, ya Dale Paloma Dale Paloma Ese es mi tecita Ese es mi tecita Ese es mi tecita Esa, esa, esa Paloma, vamos Paloma, Paloma Retiro, rápido Sigue, sale Michi Salve Michi Paloma, te está pulando Esa es nuestra Eso es nuestro Esa es nuestra Vamos, vamos, vamos Eso Esa, esa Esa, esa Michi lanzando Esa, Michi Viene ya un hombre Michi, ya, ya, ya Con la pelota en las manos. Vamos, vamos, por favor. Por favor. Yo soy Medi. Muy bien. Y se lo ordenadamente avanza. Una muñeca. Una muñeca, una regia, una diva. Tiene Yo Medi. Eso es, eso es. Bien hermosa. Ya, Yo Medi, ya en una. Bien, vamos, vamos. Yo Medi ahora quiere acercarse. Dale, Gata, dale. Sí, Gata, tenemos que curar. Gata, Gata. Gata, Gata. Su fuerte, precisamente, el básquet. Ahora viene. Ya. Yo Medi. Vamos, vamos. Eso es, vamos. Ya, ya, ya. Ahora sí, Gabriela Herrera. Recupera, recupera, recupera. Eso, eso, eso. Va a venir en los amigos. Eso, mi gata. Vamos, Galizo. Eso, vamos. Gabriela Herrera y Galizo. Ya, ya, ya. Bien, 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 bien. Es Galizo, es Galizo. Es Galizo, es Galizo. Galizo, sigue, sigue, sigue. Eso. Diosa. Hay ventaja. Está la Diosa. Para Melisa. Melisa. Viene ahora lo que es el momento de los recorridos. Vamos, Diosa. Tú puedes, tú puedes. Viene en los amigos. Vamos, 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 vamos. Un poquito más, un poquito más. Va, Melisa. Perfecto, perfecto. Tiene Los Ángeles. Perfecto, vamos, vamos, vamos. Ven, bien. Va, Melisa, Melisa, Melisa. Campana, campana. Sale Lu. Sale Melu. Sale Lu. Vamos, vamos, Luciana. Sale Lu. Sale Lu. Va. Ahí, ahí. Tiene Luciana. Vamos, Luciana, dale. Saca lo bonito, saca lo bonito. Saca lo bonito. Ya, 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 ya. Luciana, 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 Luciana. ¡Gali! ¡Galiza! ¡Gracias! Gracias por ver el video.